Con los pies, con los pies A ver, mueva los pies Eh, eh, eh Dele, dele, dele Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Dos pies 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 A ver, vos solo comparte el paya ahora tú ¿Ves? ¿Vas a hacer de piña, no? ¿Vas a hacer de piña? 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 No, 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 no No, 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 no